Ya conoces E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.Motor, tu centro integral de servicios de automóvil en Soria. Si te gustan los animales, haz de tu pasión tu profesión. FEPORCIL te anima a inscribirte en el grado medio de formación profesional dual de producción agropecuaria que se impartirá el próximo curso en Ávila. Conviértete en profesional de un sector que hoy por hoy te asegura el 100% de incorporación laboral. Un sector que necesita personal profesionalizado y tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en feporcil.es hasta el 8 de julio. Plazas limitadas. ¿Qué esperas? ¡Apúntate ya! No renuncies a nada. Quédate con Mon. Solo en Multiópticas. Innova Diseño, rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño. Le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. Sin duda, mi amigo Álvaro Hernández es el más fino de Soria. Enséñanos a tu amigo más fino y entra en el sorteo de lotes de nuestras nuevas virutas de Torredno de Soria precocinadas. El Torredno de Soria más fino. Hamburguesería de Kórner, en el corazón del calaverón. Llanguas, en la comarca de tierras altas de Soria, limítrofe con la Rioja y tierra de Cameros. Los miradores nos dejan ver esos colores ocres y azules que hacen de Llanguas un lugar de gran belleza y especial interés turístico-cultural. Te invitamos a conocer nuestras calles empedradas y poder disfrutar de la cercanía de nuestra gente. Declarado Conjunto Histórico Artístico. Elegido uno de los pueblos más bonitos de España. Ven y disfrútalo. Los amigos son la familia que uno elige. Y qué mejor lugar para estar con ellos que en uno donde puedas disfrutar de las mejores copas y cervezas y en el que te sientas como tu propia casa. Ese lugar es Barberdán, en el calaverón, abierto todos los días. Ven a conocernos y disfruta ahora de nuestra terraza libre de COVID y cumpliendo todos los protocolos de sanidad e higiene. Barberdán, en calle Morales Contreras, número 17. En la jornada de hoy nos encontramos en la localidad de Morón de Almazán y estamos con su alcaldesa que es Milagros Tajaguerce. Milagros, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y es que como en todos los casos también el problema que hemos tenido de una pandemia que todavía no hemos dejado atrás, hay que insistir, todavía está ahí el virus y esto ha hecho también pues que imagino reformular toda la gestión que se estaba haciendo en el ayuntamiento y adaptarlo también para ayudar a todos los vecinos, ¿verdad? Pues así es, como bien habéis dicho, esto que se nos ha quedado a todos, pues nadie pensaba que iba a pasar, pues nos ha pasado, nos hemos pegado pues casi tres meses sin salir, sin vernos y bueno pues a temas de ayuntamiento pues nos ha pasado lo mismo, un poco parados ahí, no nos hemos podido juntar casi, es complicado, sigues haciendo tu vida con temas diarios y tal, pero es complicado. ¿Cómo se han vivido también los meses más duros cuando estaba azotando más aquí en Morón? Pues me imagino que, hombre, un poquito mejor dentro de, porque en los pueblos se ha vivido de otra manera, se ha tenido un pelín, pelín, no digo mucha, de libertad porque no es lo mismo que un piso, todos tenemos unas condiciones de casa completamente distintas, el que más y el que menos las casas tienen su corral, o sea, se ha podido mover un poquito más. Y luego, bueno, pues como en más sitios me imagino hay gente mayor, hay gente que hay que estar pendiente de ella y en estos pueblos pues lógicamente todos, todos nos vamos preocupando unos de otros a ver qué es lo que estaba pasando y bueno pues complicado porque ha sido complicado, con muchísimo miedo y, pero bueno, ahí hemos ido pasando. Sobre todo miedo por, como tantos pueblos, la población tiene una elevada edad, tenemos mucha población mayor. Aquí, por supuesto, la mayoría de la gente es edad de muchísimos años, con muchísimas patologías, o sea, que todos lo sabíamos, había que llevar pues el cuidado extremo. De hecho, todos los que hemos intentado estar o ver a gente mayor, pues las hemos estado con teléfono a unas distancias enormes y bueno, pues sabiendo que ellos eran los que más problemas podrían tener, aunque los demás también sin saber muy bien, porque como tampoco se sabe cómo está esto ni lo que es, tampoco sabemos lo que tenemos o dejamos de tener, entonces yo creo que con mucha precaución. En un momento en el que imagino que hay mucha gente mayor en el pueblo, pero también sus familias, hijos, nietos, están todos fuera, vivíamos también en Morón en los últimos años un problema acuciante, un problema acuciante, podríamos decir, el tema de los cortes de teléfono, el tema de internet y en un momento en el que ha sido tan necesario, imagino que sobre todo era primordial que no fallara. Pues gracias a Dios, porque si esto nos pasa como el año pasado, entonces ya hubiera sido el acabo, pero no, gracias a Dios hemos tenido las coberturas perfectas, tanto de teléfono, de internet, gracias a Dios, es como dices, la mayoría de la gente tiene a sus hijos fuera, se han pegado tres meses sin poderse ver, entonces la única manera ha sido teléfono, internet, es verdad que ahora tenemos una tecnología que nos ha ayudado a poder pasar todo esto, lo demás no ha habido más remedio que hacerlo en casa, pero eso la verdad que ha venido muy bien. Imagino que ya una vez que se ha podido también venir, y venir desde Madrid, desde Barcelona, desde los puntos en los que estén fuera también todos los hijos de Morón, ¿han podido venir a ver ya también a sus familiares en momentos de reencuentro? Por supuesto, por supuesto, en cuanto dieron el pistoletazo, yo creo que estaban esperando, y sí, sí, la verdad que el fin de semana anterior, este no, el anterior, aquí se llenó de gente, pero es que es normal, era entendible que muchísima gente quería ver a sus familiares. Otros, bueno, pues los han visto antes, porque aquí como en todos los sitios ha habido de todo, ha habido gente que se ha saltado sus cosas, y bueno, como con algunos parece que no ha ido la cosa, pues adelante. Y acá eso cada uno sabe lo que tiene que hacer, y los demás pues han aguantado hasta que han podido, claro, hasta estos fines de semana, que es cuando se están moviendo, y están viniendo a ver a sus seres queridos. Por regla general, ¿cómo se están comportando todos los vecinos de Morón? Bueno, pues no voy a decir que mal, porque no debo, bien, yo creo que todos, dentro de lo que tenemos, los que mejor, lógicamente, es la gente más mayor, pues porque saben que ellos son los primeros, y los que con más cuidado tienen que estar, la gente joven, pues bueno, también, pero llevan otra libertad, algunos pues creen que no va con ellos, pues bueno, pues, pero yo pienso que todos tenemos que estar muy mentalizados de que esto no se ha ido, que está ahí, y si Sanidad te está diciendo y recomendando por activa y pasiva que cuidado, que controlemos, que cuidemos, yo creo que son ellos los principales y a los que tenemos que hacer caso. El Ayuntamiento, ¿cómo se ha adaptado también con medidas de seguridad y de higiene a esta realidad que tenemos ahora? Pues desde el primer momento, junto con Diputación, con la Junta, al principio fuimos nosotros los que lo hicimos como Ayuntamiento, medidas de desinfección, tanto de contenedores, de residencia, las zonas de fuera, y bueno, pues un poquito las zonas más comunes porque se movían un poco, aquí tenemos todavía farmacia, había panadería, y bueno, pues un poquito esas zonas que era donde más se movían, ahora seguimos haciendo lo mismo, o sea, cada, me parece que son cada dos días, seguimos desinfectando, tenemos una máquina que nos dejó Diputación, y con eso lo vamos haciendo, y aparte los operarios que tenemos, pues tanto a parques infantiles, a sitios un poco más donde se mueve la gente, pues desinfectar con ello, intentar un poco, no sé si mucho, pero un poquito parar si hay por ahí algún contacto raro. Milagros, en Morón todavía hay, pues muchos agricultores, todavía se vive bastante de la agricultura, pero también hay empresas, en ese camino en el que hemos vivido la pandemia, ¿cómo ha afectado también a la economía local? Pues hombre, aquí la mayoría son agricultores, se vive de la agricultura, también de la ganadería, por supuesto, porque ya sabéis que hay, ahora no me sale, hay granjas de cerdos, están las ovejas, las cabras, bueno, y luego también ahí hay empresas, pues de muebles, que aunque no creo que hayan estado cerrados continuamente, porque sí que se les ha permitido un poco de movimiento, pero bueno, me imagino que sí que lo habrán pasado, pues mal como mucha gente, yo estoy trabajando aquí y también he estado en un ERTE, o sea que aquí nos ha tocado a todos, de una manera o de otra, ahora pues poquito a poco iremos levantando y moviendo, es que no hay otro. ¿Se nota una ligera recuperación o de momento hay que esperar bastante? Yo creo que tenemos que esperar, se va moviendo, pero la gente tiene miedo y bueno, pues esto cuesta levantar, nos va a costar, nos va a costar bastante. Y en cuanto al ayuntamiento, ¿qué proyectos está ejecutando? Porque claro, ahora llega el verano, normalmente se suena ejecutar pues todo ese tipo de obras que hay que aprovechar el buen tiempo, pero claro, viendo cómo ha venido esto, no sé si ha podido afectar también a esas obras, a esas labores. Pues bueno, todos, estaba todo paralizado, administración y todo, ahora es cuando se empieza a mover un poquito. Nosotros, pues bueno, tenemos obras de diputación que saldrán ahora, lo que no sé cuándo se podrán ejecutar, ya ahí no lo sé, pero bueno, tenemos temas de abastecimiento de agua en nuestro barrio de Señuela, que se acometerán en cuanto nos den vía libre para poderlas ejecutar. Obras y proyectos, pues bueno, en la cabeza fluyen muchas cosas, pero ya os he dicho que de momento son muy pocos días los que nos hemos juntado, ha habido temas que resolver, que se quedaron ahí un poquito atrasados, y bueno, pues ahí estamos poco a poco e iremos funcionando. Molón también ha cedido a la subvención de contratación de trabajadores por parte de esa subvención que hacían conjunta de la Junta y de Diputación. Siempre, sí, 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 todos los años hemos intentado, nosotros normalmente tenemos un operario de continuo, aunque no está fijo totalmente, pero bueno, necesitamos tenerlo, y luego pues estamos ahí a las subvenciones que saca tanto Diputación de la Junta, y tenemos otra persona que se está favoreciendo para el tema, entonces yo creo que bien, de momento estamos bien, yo creo que estamos cubiertos. Me imagino que importante también para mantener esos puestos, aunque sea solo en esa época del año. Pues también un poco por ayudar, porque a veces yo creo que nuestros pueblos, aunque se necesita, porque es verdad que hay movimiento, hay que limpiar, hay que hacer cosas, pero también un poco el saber que si con esto podemos ayudar a gente a salir un poquito de ahí, pues lo intentamos. En cuanto al plano turístico y deportivo, tanto en el Campo de Golfo como en el Museo del Traje, ¿se está notando también movimiento? Pues a ver, aquí va despacio, y esto que es un sitio al aire libre donde hay muchísima más libertad, porque lógicamente aquí no se pueden, no se juntan, es verdad que torneos y ya cosas más importantes no se van a hacer durante todo este tiempo, es muy difícil. El Museo del Traje sé que han empezado a funcionar, no sé exactamente ahora el volumen de gente, porque no lo sé, es fácil ahí un poquito el aforo, lo pueden controlar. Yo lo he visto y la verdad que es muy bonito, merece la pena el poder salir y poderlo ver, además con condiciones, pues tienen todas las condiciones posibles para que no haya ningún problema. Lo demás, pues todos sabemos que tenemos aquí una piscina que nos hubiera encantado haberla inaugurado, haber abierto para el uso de todo el mundo, pero bueno, por circunstancias y porque así lo hemos decidido, toda la gente que estamos trabajando en el ayuntamiento, hemos sopesado más lo que nos ha comentado y nos han dicho en sanidad que lo que hubiéramos querido realmente, así que llegarán tiempos mejores. Milagro, sabremos que la mayor preocupación del ayuntamiento, como de tantos ahora mismo, es la pandemia. ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el ayuntamiento para luchar contra ella? De momento nosotros, hombre, necesidad y necesidad, yo creo que no tenemos, o sea, estamos un poco pues a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar, con un poco de precaución, ya no digo miedo, pero mucha precaución de toda la gente que está viniendo, que encantados de que vengan y de que estén aquí, pero todos tenemos que tener muy claro que esto no se ha ido, que esto está ahí y que a la mínima puede saltar. En sitios tan pequeños, con una población tan mayor, hay que extremar, extremar todas las precauciones posibles. Yo entiendo que son pueblos donde se intenta, pues eso, hacer actividades, salir a la calle, disfrutar, pero hay que llevar muchísimo cuidado. Responsabilidad sobre todo. Exactamente. Milagros, pues muchas gracias también por atendernos y bueno, estaremos pendientes también de cómo vaya evolucionando la situación y también los proyectos del Ayuntamiento de Morón. Pues gracias a vosotros y ya sabéis, yo en cuanto tengamos que esto, bueno, este es un impasse que tenemos ahí, esperemos que la cosa se vaya viendo ya el final del túnel que dicen y bueno, pues podamos deciros que tenemos ya proyectos y tenemos ideas y os los podamos explicar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.